El coronavirus está enlutando al mundo del deporte. En el Manchester City confirma que la madre de su director técnico, Pep Guardiola, falleció a causa del COVID-19. Miguel Gurwitz, tú tienes más detalles de esta lamentable noticia. Te saludo adelante. Saludos, buenas tardes. Vamos con información deportiva, información triste, ya que el Manchester City informó esta mañana a través de su página, su cuenta oficial de Twitter, que la madre del entrenador, Pep Guardiola, el técnico de este equipo, ha fallecido a los 82 años de edad a causa del coronavirus. Guardiola ya se encuentra en Barcelona, en donde ha fallecido su madre, la señora Dolors Sala Carrió. Hay que recordar que España es de los países más afectados por esta pandemia, 13 mil muertes y más de 135 mil casos. Descanse en paz la madre de Pep Guardiola. En Alemania, vamos con información de fútbol, en Alemania se han reanudado ya los entrenamientos, ya lo había hecho el Borussia Dortmund, ahora lo hace el Bayern Múnich, siguiendo todas las recomendaciones médicas y todos los lineamientos políticos. Pero ya el Bayern Múnich ha vuelto con grupos muy reducidos a las prácticas. Y también en información del golf, se anunció que el día de hoy, tristemente, se oficializó la cancelación del Open. Sin embargo, se pusieron nuevas fechas para el PGA Championship del 6 al 9 de agosto, el US Open en septiembre y la Copa Ryder será efectuada también en noviembre. En fin, hay algunos eventos que se siguen moviendo y el Open se anuncia de manera oficial. El torneo más importante del golf queda completamente cancelado. Los invitamos hoy y todas las noches a seguirnos en titulares y más. Gracias, buenas tardes.